Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias, donde te traemos novedades de tu juego de cartas favorito. Pero antes de continuar recuerda activar la campana para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Ahora si sin más, comencemos. Y comenzamos con noticias de OCG, pero del formato de China. Tenemos ya fecha confirmada del sobreperíodo de la estrella, paquete de construcción de decks de guardianes a mediados de marzo. Este sobre tiene previsto su lanzamiento el 6 de marzo y no podemos hacer nada más que emocionarnos. ¿Les interesa saber del formato de China? Y en noticias de la Prismatic Art Collection, tenemos ya el spoiler completo de todas las cartas que van a aparecer en este producto. En esta lista podemos observar cartas como los dioses egipcios, los monstruos principales de los protagonistas, Fire el Wild Dragon, y la magnífica Itty Mascherena, y todas las cartas que aparecen en este producto aparecerán con arte alternativo. Mientras tanto los productos de TCG. Oye Konami TCG si nos das un buen producto para nosotros? No. Por favor. Está bien. Aquí tienen cartas genéricas para la estructura Ice Barrier. La OTS número 15 ha sido revelada, y aquí tenemos imágenes de las cartas confirmadas. Las cartas que aparecen en rareza secreta. Las super raras. Las cartas raras. ¿Cómo ven? ¿Les gusta esta OTS? ¿Quieres lucir ropa extraordinaria? Pues aquí te muestro nuevas camisas de Yu-Gi-Oh para que luzcas como un galán en los torneos. Te dejaremos el link en la descripción del vídeo para que vayas y pidas la tuya. Pero si quieres gastar tu dinero también tenemos una réplica de la piedra del milenio, mide 6,5 milímetros de diámetro. Limitado a 9,995 en todo el mundo, numerado individualmente. Incluye un puesto de pantalla. Los pedidos anticipados terminan el 15 de febrero. Envío a mitad de marzo de 2021. Te dejo el link en la descripción para que vayas a pedir el tuyo. Suponiendo que alcances a comprarlo. La Blassing Vortex ya está aquí, y Konami para celebrarlo ha lanzado este nuevo trailer. En este producto aparecen cartas increíbles como Oria de la Prosperidad, Azurune, El Ángel de la Estatua, Underdog, Underworld, Godness of the Closet World, y muchísimas cartas más. ¿Ustedes pudieron pedir su Blassing Vortex? ¿O no tienen dinero para pedir la suya? Hasta aquí llega el vídeo del día de hoy, si te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos. Espero que se la estén pasando muy bien, hasta la próxima. Saludos a Gravox 9000, Luis Herbeta, Dalmi Santos, Asalto Rapaz, Rubén Lelus, Christopher Cambronero, Yuya Sakaki 30, Alcibía de Sortega, Skipper Gaming.